El sábado desde las 10 a las 20 horas en el Parque Oliver está la quinta feria feministas trabajando y sí, vamos a vender huevos de Pascua, huevos verdes todo por una cuestión comercial, no intentamos dañar a nadie, ni mucho menos y los huevos es una festividad pagana, o sea, nosotras lo hicimos con un fin comercial y siempre a todos le damos un toque militante y entonces nos pareció una buena idea y por eso lo hicimos. Estamos juntando plata para el Encuentro Nacional de Mujeres que se realiza una vez por año en Argentina, vamos a viajar las chicas de la colectiva así que bueno, lo hacemos como una salida económica y eso ahora a esta feria. Bueno, en esta feria van a haber artesanas, manualistas, también tenemos distintos talleres que realizamos va a haber un taller sobre abolicionismo que va a realizar Mónica Molina también va a haber un taller sobre parto respetado que va a hacer Sofía Leguizamón que es miembra de la colectiva en Mala Junta y también vamos a tener una lectura colectiva feminista a la mañana a donde todas vamos a leer un libro feminista porque ahora en este momento histórico lo que cuesta terminar un libro la idea es que en un par de horas terminemos un libro entre todas intercambiando, pudiendo hablar, pudiendo compartir ese espacio entre las feministas nos parece reenriquecedor culturalmente para formarnos, para crecer y también bueno, para compartir espacios entre todas. Bueno, esto es una feria autogestiva donde nos juntamos un grupo de mujeres lesbianas, travestis y trans que, o sea, porque bueno, ante esta macrisis que nos está afectando a todo con los impuestos está todo muy alto, que en desocupación tenemos las tarifas muy altas de los impuestos bueno, en este gobierno neoliberal que estamos viviendo todas entonces nos juntamos para poder superar resistencias juntas para poder crecer juntas y para ayudarnos entre nosotras y entonces, bueno, esta feria ya es la quinta que se realiza acá en Santa Rosa